¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí nos avisaron y no nos agarraron Desprevenidos, como hace ratito Perdonen si hicimos algo que no Que no debíamos Yo no, tú sí No, según yo no Pero bueno amigos Pues muchas gracias por seguirnos, ya saben Compartan el video, denle like a la página También visiten la página de 33.12.tv Y estamos en YouTube, Facebook, Instagram Y Twitter Y estamos ahí en todas las redes sociales Así que síganos y regálenos un like Y ahorita compartan Comenten acá abajito Ah, pues nuestro amigo Moik Moik, que siempre está al pendiente Gracias por vernos, cada ocho días Dice, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien Ya ando aquí con el ingeniero Javier Rosario Para seguir su programa Muchas gracias al ingeniero Y dile que a ver si nos consigue un casting Vamos pronto para allá, al canal Al canal 22 Pero amiguitos Ay amiguito, creo que aquí te adornaron Con lo que más te gusta Yo sé, yo lo sé, no mucho Pero sí, sí Yo no soy tan ebrio Yo no soy como mi amiga Jess Ajá, eso dice Eso dice Hasta todos te conocen como eres Cada ocho días O cada que puede Se va de briago Entonces no digas Bueno, es que de vez en cuando Hay que darse un gustito Salir un rato Un gustito Más no Cuatro gustos al mes O más No, yo salgo porque salgo como cada mes Ay sí, eso dices A echar unos traguitos con los amigos Es normal, pero Pero Ya sabes que yo me modelo Ya sabes que yo Eso es justificar su borrachez No, yo no justifico nada Pero amigos, aquí como ven Tequila 100 años está patrocinando El evento que va a haber en el jefe de jefes El evento gladiadores Del ring El primero de diciembre Que es viernes Sí, muy viernes social Así que vayan Van a estar las 15 mejores promesas Del boxeo mexicano Y va a haber firma de autógrafos Con las leyendas del boxeo Mexicano también Así es También van a estar la actuación especial De la banda Nuevo San Miguel La banda San Miguel Banda Nueva San Miguel Así que vayan Si quieren conocer más acerca de este evento Vayan a la página de Facebook El jefe es la evolución La evolución Y pues bueno Está aquí en el Estado de México Está muy cerca Es en Avenida San Francisco Número 107 Los Reyes La Paz Estado de México Ahí en el jefe de jefes El jefe de jefes Exacto ¿Dónde está el abuelo? ¿Lo conocen? El castillo del abuelo Muy conocido castillo del abuelo Al ladito está el jefe de jefes Así que vayan Aprovechen este evento Disfruten un ratito el boxeo No, nunca he ido a una Disfruten mucho de las leyendas del boxeo Y sus autógrafos A todos los amantes de este deporte Ese es su lugar Pues ahí si quieren echarse un tequila Pues se lo echan Y es un tequila 100 años Pues qué más Así que vayan Aprovechen Visiten la página El jefe es la evolución Para que sepan acerca de este evento Así es Se llama Gladiadores Del Ring Y es patrocinado por Tequila 100 años 100 años Así es Y pues vamos ahora A algo que Algunas personas nos mandaron sus fotos Acerca de Hace 8 días De Día de Muertos Que se disfrazaron en Halloween Y pues ahorita vamos a estar pasando Los mejores disfraces Que estuvieron las personas Pues disfrazándose Porque pues Una arregladita No hace nada De daño No se crean ¿Qué le estás queriendo decir A nuestra audiencia? No Y peor aún a ti O a mí No, no es cierto No amigos Pues aquí van a estar viendo Las imágenes De los disfraces Más Más llamativos Que llamaron la atención Y que nos mandaron Sobre todo sus fotos Si se puede subir Una foto aquí En los comentarios También suban De su mejor disfraz O no sé Pues sí amigos Para que vean Cómo estuvieron Las personas disfrazándose La mayoría yo vi que estaba De calaverita Yo fui de hecho Al centro ¿De calaverita? No, al centro Al Zócalo ¿A pedir calaverita? No Bueno, por mi hermana sí Yo no En serio Yo pido otra calaverita No, no es cierto A ver ¿Nos quieres contar? Ni me dan calaverita A todo el público ¿Qué tipo de calaverita es la que te den? A mí me gusta el de dinero Sí, para que los queden pensando mal No, no piensen mal Amigos, no Ella anda hablando de dinero Pues sí amigos La chica material No, amigos De dulces Sí, la chica material De dulces Vean, estuvo chistoso este Que también vimos Algunas fotos en internet De unos niñitos Muy Que llamaron la atención Sobre todo El de la alerta sísmica El de la alerta sísmica Ese sí me hizo reír Y se le ponen su silencio De guau, guau, guau Pero fíjate que tuvo Mucha contradicción Porque estaban unos a favor Y otros en contra En contra, sí Pues por todo lo que pasó Como que no era la ocasión No lo ameritaba Pero ya saben cómo es el mexicano Pues sí, a todo le encuentra el chiste A todo le encuentra el chiste Y pues era el momento Y dijo ahorita Pero pues El chiste era Pasar un rato También estaba el meme Que decía el día del 31 Bueno, en Halloween Me voy a desplazar De alerta sísmica Esa madre sí que da miedo Sí, porque Nada más la escuchas Y Pautitas ¿Para qué las quiero? Pues sí amigos Y pues Si tienen más fotos O quieren mandarnos Si se puede subir aquí En los comentarios Mándenos O si se disfrazaron de algo Aquí coméntenos Hicieron algo ese día Que fue el martes Halloween Y el miércoles Algunos todavía Coméntenos aquí abajito Bueno, desde martes Ya estaban pidiendo dulces ¿Verdad? Sí, ya desde el martes En la noche Miércoles fue Ahora sí que más El boom Bueno, aquí en México Porque en Halloween Allí en Estados Unidos Sí estuvo más fuerte Pero aquí en México Fue más el miércoles Yo vi de hecho Más el miércoles Sí, yo también vi Mucha gente el miércoles Había No, no estaba Llena las calles Llenísimo No te digo Yo fui al centro Y estaba repleto De niños vestidos Con sus disfraces Y sí O sea, yo Se iba manejando Y muchas personas Ahí Llegué tarde a mi película No, no llegué tarde Pero Pero la viste ¿No? Es el punto Eso sí, la vi Con mucho tiempo Pues sí, amigos ¿Qué más fotos había? Y ya las terminaron de pasar Y ya sabes Las forman ayer Toda grosera No las quita Bueno, vi A la que estaba diciendo Que de la velita Sí, por favor Dice que las eches otra vez Las fotos Las fotos Las fotos No, no vayamos a empezar No vayan a pensar mal No vayamos a empezar otra vez Con vulgaridades Por favor Aquí puro amor y paz Pues sí, amigos A ver, échannas Creo que ya no las vemos Las fotos Por favor Las fotos, échannas Bueno, o si no Pueden subir la foto Pues comenten también De que se disfrazaron Sí, aquí abajito Coméntenos Hace ocho días en el programa ¿De qué te disfrazaste? Pues intenté hacer Lo que pude Lo que encontré Era más calavera Según yo Pero estuvo bueno El lobito, ¿no? Porque ¿Cómo llamó la atención? Ah, mira También teníamos A una de las Que eran conductoras Aquí del programa Sí, que se puso También de calavera De Mario Bros, mira Ay, esos de la exorcista De la exorcista No, no, por favor Los que se disfrazaron De la exorcista Sí, daban miedo Algunos eran muy pasados Porque tú caminabas Y te asustaban Y te asustaban Ah, yo hice eso Qué mala onda, amigos Eso no se hace Bueno, yo me disfracé El martes Bueno, me pintaron Del guasón Y el miércoles Me disfracaron de zombie Y se me veía bien feo Y me iba un niño A acercarse a pedir calaverita Y se asustaban Es que sí Y más por eso Y pedir dulces Pobrecito ¿Eh? Sin disfraz De todos nos asustas De hecho, sí ¿Aún hacía asustas? Ese día, de hecho Se veía más arreglado Que otros días ¿Se veía? Se veía más arreglado Que otros días, mi amigo Porque ahora sí Venía de sí Estaba más producido Para que veas No, no No te creas, amigos Es por amor y paz aquí Ya te dije Estas niñas son bien malas Pura buena vibra En este programa Una vibra Haciéndole bullying Nada, no es cierto Cargándole Está bien No, es puro amor y paz Pero pues, amigos Pues bueno, sigan comentando Ah, mira, aquí tenemos unos comentarios Dice Moik Que se congela la imagen ¿Ya no se congela, amigo? ¿O sigue congelada la imagen? ¿Sí me habrá escuchado? Sí, yo creo que sí Coméntenos Si ya no se congela la imagen Y dice Tomás Hernández Dice Mándame un saludo Y soy de Ecatepec Tomás Te ponemos un saludo Hasta Ecatepec De Morelos Hasta Ecatepong Dirían Sí Gracias por estarnos viendo, amigo, Tomás Yoselina Hernández Saludos, chicos Gracias por su programa Me encanta Gracias, amiga Nos encanta tu like Y que nos veas Y que nos veas, exacto Y sigan comentando Compartan el video Recuerden que estamos en vivo Síguenos en todas las redes sociales Facebook, Instagram YouTube Y Twitter Y pues, mientras nos vamos ¿Te parece? Sigan comentando Si quieren seguir comentando De su disfraz O ya de lo que quieran O de lo que quieran Aquí vamos a hablar No se preocupen Y también los saludos Aquí no sobran Si quieren mandarle un saludo A alguien también No se preocupen También no se quieran promocionar Sí Pero pues, mientras nos vamos A un comercial Y yo sé que se te va a antojar Ahorita que lo veas ¿Y por qué? ¿De qué es el comercial? Nada más verlo Y se te va a antojar Y ahorita Ya sabrán De qué estoy hablando ¿De qué es el comercial? De comida Y pues, ahorita regresamos Con una sección Que ya vamos a platicar Más adelante Que tanto les gusta Así que vamos a un corte Y regresamos Centro de espectáculos Angari El mejor lugar De Nezahualcóyotl Donde hacen tus sueños Una realidad Contamos con dos salones Capilla para tu ceremonia religiosa Ballet parking Área infantil Área de fumadores Pista de cristal DJ Exquisitos alimentos Todo esto y más Para hacer de tu evento Una experiencia única Estamos ubicados En Avenida Prolongación Chimalhuacán Manzana 21 Lote 70 Ejidos de San Agustín Nezahualcóyotl Estado de México Informes al teléfono 1108-0809 No lo pienses más Si quieres realizar El mejor evento De tu vida Ven con nosotros Centro de espectáculos Angari El placer De hacer de tus sueños Una realidad Espero que Esta, 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 esta. Gracias por ver el video. 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 Saludos. ¿Dónde dices? Futuro colega. Gracias por ver el video. Yo hasta dije, wow, ¿cuánto hemos durado? No nos han corrido. ¿Cuatro meses? Cuatro meses, sí. Sí, cuatro meses. ¿Cuánto hemos durado? ¿Cuánto hemos durado? ¿Cuánto hemos durado? No es 3313, amigo, es 3312 Te pasaste al otro canal, regrésate Haz en el siguiente, regresa, regresa Quiero mandar un saludo al conductor de Palarraza Que está guapísimo, a Cristian Cristian, ahí te mandan saludos Te mandan saludos que estás bien trozo Bien papirris Sí, sí, sí Y dice Uriel Ramírez, hola, hola Hola, amigo Uriel, gracias por estarnos viendo Sigue comentando Sigan comentando, ah, dice Cristian, 3312TV Ya se regresó Ya nos sintonizó otra vez Pues ya amigos, sigan comentando, comparten el video Estamos en vivo Y pues ahora seguimos a lo que viene A lo que sigue La sección de antaño Vamos a hablar ahorita de unos dulces muy sabrosos Ah, les van a pasar Unas imágenes de unos dulces Que consumíamos en la infancia Y que algunos todavía perduran Algunos, que otros sigue vivo Algunos otros dulces que no aparezcan y lo quieren comentar Pues adelante Que recuerden, exacto O si tuvieron alguna experiencia con los dulces que vamos a platicar Pues también aquí coméntenos algo Porque los dulces no nada más es que te los comías Trae una historia, era cuando te ibas a jugar Cuando jugabas en la calle, no sé Exacto Se armaba la reta en la calle Y ahora tú los pagas Sí Que el trofeo era el chesco El chesco, las papas, los dulces O algún otro dulcecito, las papas Las papas cuando salían los tazos y todo eso De todo vamos a hablar ahorita Y pues vamos a empezar con primero los brinquitos ¿Conociste los brinquitos? Sí, sí los recuerdo Pero no me acuerdo cuánto costaban ¿Cuánto costaban? ¿Tú te acuerdas? Un peso costaban, no 50 centavos el sobrecito Ahorita van a ver ahorita imágenes de brinquitos Ahorita ya los consigues a 50 centavos Pero ya están caducados De hecho sí, porque ya no los producieron Después de mucho tiempo En el mercado libre Venden la bolsa creo de 100 piezas todavía Pero imagínate, ¿no estarán caducadas ya? Pues yo creo que sí ¿O estarán como pirateadas? Porque esta empresa de hecho ya no las volvió a producir Ya no las produjo Yo ya no los volví a ver en la tienda la verdad ¿Por qué? ¿Porque te daban ausias? No, o sea ya no los volví a ver Que los vendieran Ah, ya No, ahorita están viendo ahorita brinquitos Era más que nada un sobrecito como de papel Lo malo de este dulce Es que si lo abrías mal y lo chupabas Se te iba el papel A mí se me iba el papel Ah, sí, se te deshacía No, es cierto No, es que yo tenía esa mala maña De morderlo Y la babita pues mojaba el papel El sobrecito era papel Entonces pues se me iba a veces el papel a la boca Yo ni me daba cuenta Yo me lo comía Tenía sabor también Estaban muy buenos porque había creo de durazno De limón Y de sandía A mí me gustaba mucho el de uva A mí me gustaba mucho el de uva y el de durazno El limón estaba muy ácido Pero daba cositas Decía esa cara de mmm Qué sonrisa de comercial Qué rico Y pues el logotipo era una ranita Porque de brinquitos pues las ranas brincan Por si no lo sabían Ahí se los comento Tan más clara Muy bien Para que entiendan el concepto de la imagen Pero pues si llegaron a comerlo Platíquenos aquí Si tuvieron esa mala experiencia como yo Que se comían en papel Exacto Pues no, no estaba muy padre eso A lo mejor ni tenía polvito Era puro papel Era puro papel, imagínate Pero valían la pena 50 centavos Y te digo ya no los Con 5 pesos te comprabas 10 Y con eso tenías Con eso eras feliz De hecho venía el paquetito El dúo Por un peso Pero era muy raro Que lo vendiera junto Porque pues querías diferentes sabores Y pues bueno Si ustedes son como yo De los que tuvieron muchas muelas picadas Por los dulces Ahorita con las muelas tapadas ya Benditos dulces Pero si eran ricos Eran sabrosos Ahorita yo no puedo comer tanto ácido No, porque ya Y la edad también Ya no te deja La azúcar, amigo La azúcar La azúcar La azúcar ya no me deja La diabetes La diabetes La diabetes Ya no está muy buena la edad Para andar comiendo dulces Y luego a esta edad Ya Ya el dulce ya no pasa muy bien Créanme Ya Ya lo muerde Ya su sistema digestivo Ya no puede más Ya no quiero tanto ácido Tanto dulce Paletas Que vende paletas La Flor Manager Si quieren paletas Comuníquense al 55 No Vamos con Vamos a pasar el número De la Flor Manager Que está vendiendo paletas Ahorita se lo pasamos No se preocupen Pues vamos a la paleta Del semáforo Ay, la paleta del semáforo Ah, está bien A ver, pues pasa las imágenes Bueno, pasen las imágenes Vamos a la paleta del semáforo También la paleta Esa bendita paleta ¿Cuál? Que pintaba la lengua de azul La brocha La brocha La brocha, sí, de hecho Yo te digo que con estos dulces tuve mala experiencia La primera vez que la comí yo bien confiada, bien entrada aquí en el dulce Y cuando sonrío Te decía que Todo Yo bien feliz sonriendo Yo bien feliz sonriendo No, este Tiene muy mala Tiene mala experiencia Esta paleta Porque te pintaba los dulces Ya les mandó Este, pintaba muy fuerte Los dientes de azul Y la lengua Sí, se quedaba muy Ni cepiéndote los dientes Sí, hasta con Pasabas el cepillo Y todavía salía muy azul Sí, de hecho Cuando escupías la pasta azul Dices ¿Qué onda? Estaba muy potente Y La paleta Y la paleta Y esa, la paleta La del semáforo Era Estaba curiosa Porque No toda Te cabía en la boca Ahora Ah, bueno Es que Esa paleta Se comía por bolitas No toda la paleta Así Meterla A mí sí me entraba Pues qué bocota tienes Porque No, yo me la comía por pedacitos ¿Quieres ver mi lengua? No, así estamos Hasta el micrófono te cabe No, no, no Ya no voy a decir nada Vamos a seguir hablando A la paleta del semáforo Pues era un semáforo en sí En bolitas Y estaba muy sabrosa Los colores del semáforo Del semáforo, rojo, verde y amarillo Y costaba un peso Y era chistoso porque ya sabías Qué significaba, no Los colores del semáforo Los colores del semáforo Estaba muy chistoso porque Era el rojo Era este Amarillo Pero te puedes pasar El amarillo era Sientele porque si no van a meter el rojo Córrele Y el verde pues es el ciga Sí Pues sí Pero a mí el que no me gustaba mucho Era el amarillo Sabía muy feo La bolita sabía muy feo El amarillo Sí, no es cierto No, sí, horrible Todo el caramelo en sí estaba rico Y mirad Nos están poniendo Ah, el de cerveza ¿Te acuerdas? Exacto Había una imagen que decía Que con esta Fue nuestra primera peda Mi primera chela Porque lo que sabía muy rico De esta paleta Era la parte blanca Estaba como acidita Ahora Ahí está No, bueno Vamos a seguir hablando Dice, órale Órale Órale, levántate Y esta paleta Tengo que lo blanco Sabía muy rico A mí me encantaba Esa parte ¿Por qué? Te encantaba lo blanco Encantaba lo blanco Ya desde ahí No La espuma La espuma De la cerveza Exacto Es bien borracha Esa paleta Estaba muy rica Pero la parte de abajo Era como tipo A mí me sabía Como a miel No sé Era dulce Es que era dulce Y sí, lo de arriba Era acidito Pero aún necesitaba rica Sí Y la combinación De lo ácido Con lo dulcecito Como que Le daba una mezcla Muy rica Muy sabrosa Lo dirían por ahí Muy sabrosa Igual costaba un peso Por si no lo recordaban 50 centavos Bueno, la bolsa costaba 20 pesos Era la típica paleta Que te vienen las piñatas En las fiestas O las que te daban En las fiestas Las bolsas eran muy baratas Costaban 20 pesos Con 50 piezas Entonces Hasta la fecha De hecho Algunos todavía Las siguen metiendo Entre ellas yo Cuando tengo piñatas Porque es muy barata Y muy sabrosa Y ahora vamos Con el miguelito De polvo Ese miguelito Que se le puede echar A la naranja A la manzana A las jicaletas De hecho Cuando hubo una moda De las jicaletas A las jicaletas Les echaban miguelito Ya está ahí ahorita De sabores Mora azul Durazno Fresa ¿A poco hay de esos sabores? Sí Ya hay varios De hecho Yo me acuerdo Que era el El normal El que conocíamos Yo también nada más Conocía ese Y también Yo tuve muy malas experiencias Con ese dulce Porque lo abría Y ya cuando lo mojabas De tanto que le jalabas El polvito Se remojaba Y se tapaba el hoyito Entonces ya no dejaba pasar El polvo Entonces también con esa Puras malas No, es que para Que hacen los productos Experiencias tienes tú Con los dulces Es que más en esos productos Que eran como sobrecitos Miguelito y el brinquitos Eran sobrecitos Entonces pues tú lo chupas Y pues se va mojando Y ya no deja pasar el polvito Yo no era de esas Que hacía el polvito así No, yo lo iba chupando Y iba jalando el polvito ¿Tú ibas chupando poco a poquito? Sí, poco a poquito Yo iba chupándole bien Dice nuestro amigo Metal Rex Que si se acuerdan del pica limón Ay, el pica limón Era un sobrecito igual Que tenía como un limoncito Ay, pero eso estaba bien ácido No, de acordarme ya está La gastritis Para eso estaba buena A esa edad Porque Ahí está la consecuencia del ¿Cómo se llama? Pica limón Y yo esa luego la usaba Para Una vez se la puse igual A una pexi Según yo Le puse alrededor del vaso El pica limón Y me tomo el refresco Y No Era su escarchado Estaba Sabía muy rico Pero sí daba Ay, no sé Estaba muy Muy ácido Ah, bueno Ahorita Estoy viendo que Que tengo un gallo Y nadie le dijo A ver Si me voy Pongo así ya no se ve Es que amigos Miren Ahorita le acaban de conectar El monitor Y se está viendo aquí El gallazo Que trae ¿Por qué no me avisan? Creo que yo también Traigo uno aquí El mío va a ser evidente Ahí está Ya me lo platico Esa idea está buena Ahí está Muy bien ¿En qué estábamos? ¿En el pica limón? Estábamos en el pica limón Miren Ahorita está viendo Esa imagen del pica limón Ay, está Nada más de verlo Como que Ay Te escuchaste muy Ay, no sé No, o sea Por la gastritis Como que Era muy ácido La verdad Es muy ácido Este dulce Pero muy sabroso Muy sabroso ¿Quiénes les gustó? Esa forma Que grita desde lejos Hasta por allá Pídeme uno Del pastor Échale, échale Pero está bien Pues ahora vamos ¿Te acuerdas de las cajitas De Sonrix? Sí Yo de hecho apenas Nos estábamos acordando Con mis hermanos El sábado pasado De esas De las cajitas Sí, creo fue el sábado El domingo De las cajitas de Sonrix Estas cajitas costaban Alrededor de 15 o 25 pesos Creo estas cajas Estaban como Sí, no, bueno Sí, como 20 pesos Creo en 20, 15 pesos No recuerdo muy bien el precio Pero lo que traían Eran como 5 dulces de Sonrix Más aparte un juguete Un juguetito así Más que nada lo comprabas Por eso, ¿no? Por el juguete Porque eran coleccionables Con tu dulcecito Y ya con tu juguetito Y ya nos apagaron El monito raya Ay, tú por el gallo Nada más Pero así es Salieron Salieron Las promociones De los Looney Toons A ver, escúpale Toons Los Looney Toons También salieron La de las princesas Me parece De los Looney Toons Sí, sí me acuerdo De las princesas No, pero De los Looney Toons Salieron mucho La de fútbol Que armabas Ajá, pero ese Era cuando Este De tema del Mundial Me acuerdo De Francia 98 Sacaron ese No me acuerdo Si en Corea Japón también Pero en el 98 Sí sacaron Figuritas De los jugadores De la selección mexicana Y pues de todo el mundo Bueno, de los que participaban En el Mundial Los más conocidos Que eran en ese entonces Ronaldo Zidane Bueno, ya sigue Y los más famosos Los más famosos Así es Y Sonrick Sacó varias promociones Pero sin embargo Creo que fue A principios de los 2000 Cuando ya dejaron De sacar estas cajitas Porque ya no pegaban En el hecho De que ya no las compraba La gente Bueno, los niños Porque yo Yo mucho recuerdo Cuando salió La promoción De Hello Kitty Yo hasta todavía Tengo Chrome Y mi peine Y un espejo Compré nada más Dos cajas Nada más Por Hello Kitty Por Hello Kitty Y así era como Sonrick Atrayía al público Bueno, los niños Para comprar las cajas Y pues era una buena promoción Porque por cinco dulces La caja y el juguete Estaba muy barato En aquel tiempo En aquel tiempo Todo era muy barato Yo me acuerdo Yo me acuerdo que el gancito Llegó a costar unos 50 Sí Y ahorita ya En cuando está Imagínate Y es el mismo tamaño Todavía tijeras Está más grande Pues vale la pena Los pingüinos Me acuerdo que costaban Como cinco pesos Y eso se me hacía muy caro Y ahorita ya están En diez, doce pesos No, imagínate Como dos de pesos Congelado Ahora sí lo sigo comprando Pero pues ¿Quién no lo va a comprar? Y ahorita nos están comentando La ricaleta También la ricaleta Estaba muy Súper sabrosa Era la que tenía Varios capas Ajá Y el núcleo Según era el chicle No, la ricaleta No, esa es la ricaleta La ricaleta Era como Que tenía una capita De miel Bueno, de caramelo La iba chupando No me acuerdo Y cuando entrabas Ahora sí Al centro de la paleta ¿El centro líquido? No, no era líquido Era una paleta Hacía un comercial Pero estaban muy ricas Pues te acuerdas De la Tootsie Pop Esa que todavía Se sigue vendiendo El comercial que decía El señor Hugo ¿Cuántas chupadas Para llegar al centro De la Tootsie Pop? Ah, ese comercial Estuvo muy bueno Hasta la fecha No, ya la fecha Ya no lo pasó Una, dos Y la mordía Y se lo comía Ah, yo traigo por ahí una Y pues vamos Al chicle motita ¿Te acuerdas del chicle motita? Ahorita lo van a ver ustedes Ah, el moradito, ¿no? El motita A ver, a ver Ahí producción, por favor El chicle motita Está muy chistoso A ver, dime tú Dime tú ¿Qué te crees que fue motita? ¿O por qué crees que motita? Porque parecía Un toque de motas Exacto En aquel tiempo De hecho Un toque de motas El muñequito que sale En el dulce Está así O sea, ya desde ahí Te estaban influenciando A las A la motita, ¿no? Para no decir mal A la motita Bueno, pues ese chicle sabía rico Sabía como que hubo Y con ese Y esa también hacías Podías hacer este Bombas Bombas muy grandotas Sí, porque era una tira De hecho Si era pues como una motita Quienes conocen la motita Era así un tamañito El que la hacía ahí Como ella No Está medio Ha de medir como unos Siete centímetros Ocho centímetros O menos Qué chiquito Pero era muy rendidor Porque con ese Hacía las bolitas Ajá, pero ya después De que llevabas un rato Masticándolo Se empezaba a hacer duro Y ya se te dolía la mandíbula Sí, de tanto Están le masticando Y masticando Y hasta el sabor Se le iba, la verdad Pero para el precio Que tenía Que era cincuenta centavos Igual Cincuenta centavos Valía la pena Este dulce Hasta el chicle bubaló ¿Te acuerdas? Búbaló también Que costaba cincuenta centavos Creo que tenía ese peso No, no cincuenta No, dos pesos Dos pesos Dos pesos El chicle bubaló Que en esos también sacaron La paleta, ¿no? Esas estaban chidas Ah, sí La de bubaló Ahorita ya está La paleta Y pues ahora vamos Con los famosos Sugus Los zugus ¿Los llegaste a comer? Ah, claro Todavía, bueno Es que ahorita ya sí Vienen en barrita Y se llaman winnicks Los winnicks Pero antes nosotros Comíamos lo que eran los zugus Los zugus se vendían En pedacitos Eran cuadraditos Chiquititos Chiquititos De colores Había rojo, amarillo Verde, morado Verde, morado Y creo que, naranja Ah, sí, naranja Y creo que nada más Y ese, no te puedes resistir A masticarlo No, aunque estaba Un poquito duro Pero Pero lo chupabas tantito Y después lo empezabas A masticar Y ya Y este no era como un chicle Era más que nada Como un dulcecito Entre caramelo y chicle Pero lo mordías Y se iba deshaciendo En la boca Porque se deshacía Entonces no duraba mucho Y ya después volvió A ser el que decíamos El ¿Cuál era el que decías? Ah, el winnicks El winnicks El winnicks ahora es el que Pues es el que se sigue vendiendo Y es el que yo sigo comprando Sí, pues es lo único que ya quedó Estaba dos o tres pesos No me acuerdo Y los hugus estaban Cincuenta centavos En aquel tiempo ¿Y cuál era tu sabor favorito? El morado Y el rojo El rojo también Ah, el rojo era el bueno Y también era el Está muy bueno El morado y el naranja El limón El verde casi no me latía mucho No Estaba muy bien Igual me lo comí Pues era suguus Sugus Sugus, sugus Y ahora vamos a los chicles pal ¿Alguien recuerda a los chicles pal? Si no lo recuerdan Escríbanos aquí abajito ¿Los chicles cómo? Pal Pal, pal Así se llama A ver, pongan la foto Los chicles pal Fueron creados Más o menos en los ochentas Pero lo curioso de estos chicles Ah, me está poniendo los hugus Era que Era muy duro Un poquito duro Que no permitía que tú disfrutabas el chicle Y aparte que se les iba así De volada el sabor ¿Cómo era? Eran unos El empaque era blanco Y Bueno, el chicle era rosa Ajá Entonces El empaque era blanco con azul Y decía chicles pal Algo así Ah, ya Ese también puedes hacer bombas grandotas Sí Sí, ya me acordé Sí, sí estaba grandecito Pero te digo que Después de un ratito Ya estaba muy duro Y si te dolía igual Como todo chicle Sí, pero no O sea, este chicle Decían que hasta ahí Memes que no hay chicle Más duro que este Que el chicle pal Porque ¿Te acuerdas? Bueno, se sigue De hecho en Calavita Los estuvimos dando mucho Esos chicles de bolita De canica ¿Les llaman? No sé cómo les llaman Los que luego te ponen Esas máquinas En los negocios Ah, los que Las de roca Ah, esas cosas Sí Esos también Te rompen Te deslocas La mandíbula La mandíbula Te duele mucho Y pues ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dicen? Ah, bueno Ya nos extendimos mucho Bueno Pues Pues coméntenos aquí abajo Si llegaron a comer Algunos de estos dulces Que mencionamos Si tuvieron alguna mala experiencia Buena experiencia Si lo siguen comprando De hecho De hecho sí Ya nos comentaron Pero bueno Ahorita regresando Del comercial Vamos a decir Sus comentarios Pero Déjanos aquí Y ahorita regresamos Vamos a un corte Y regresamos En lo que yo me peino Mi gallo El gallo Ahorita regresamos Vamos a ver ¡Gracias! 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 Recuerda El horario de servicios Es sábados y domingos De 13 horas A 23 horas Momo y Zacaya Hoy me agarraron agachándome ¿Ya no te estás viendo el gallo? No Ya hasta lo regañaron Sí Ya me vino a peinar esta Mejor díganle aquí en los comentarios Si se le ve el gallito Para que ya no se vea aquí En el Y se me ve bien Y se me ve bien Pues sí amigos Ya regresamos Sigan comentando Ustedes ahorita Vamos a mandar sus saludos Sus saludos correspondientes Porque ya tenemos Muchos comentarios Exacto Pero mientras Mientras ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? Pues ¿Tú qué vas a hacer en Navidad? Te digo que no sé Mi mamá Todavía no sabemos Creo que vamos a cenar en la casa Pero si nos invitan a una fiesta Invítenos O si no Yo propongo que en 3312TV Hagamos una fiesta Paquito Un reventón Que hagas la fiesta Vamos a hablar con producción Pero la fiesta Vamos a llevarla a cabo En el Salón Angiari ¿En dónde está? Centro de espectáculos Aquí muy cerquita Ya sabes Avenida Prolongación Chimalhuacán Manzana 21 Lote 20 Ejidos de San Agustín O pueden pedir informes Al 11-080-809 Así que vayan Para cualquier tipo de evento Ya sea bodas Bautizos 15 años Funerales ¿Por qué no? Funerales Bueno Si quieren velar ahí al muertito También También se los reciben Así que vayan Conozcan sus promociones Y hagan sus contrataciones Para que tengan un evento Y un servicio excelente De calidad Ahí voy a hacer mi fiesta De fin de año De fin de año Y para las chicas Que están a punto De cumplir 15 años Y quieren saber Todo lo último Que está la moda Para su fiesta Les recomiendo Que vean La revista Eventos y ceremonias En el cual Podrán encontrar Varias secciones Donde les hablarán De vestidos Maquillajes De academias De baile De salones De todo Para sus 15 años Así que vayan A comprarla Esta revista Y para que tengan Su fiesta de ensueño Vayan al puesto Más cerca que tengan Cómprenla Y pues disfrútenla La venden En toda la República Absorban los mejores tips Para sus 15 años Exacto Y tengan toda una fiesta De ensueño Claro que sí Como siempre la imaginaron Exacto amigo Y pues bueno Después de toda fiesta Y que pues Que la parranda Y los tragos Y los tragos Y demás Pues para el día siguiente Todo el mundo sabe Que después Para la cruda Un caldito Te ayuda No estaría mal Te ayuda Y pues ¿A dónde A dónde Nos vamos Pues Nos vamos a ir O no te voy a llevar Cuando termines Hasta atrás Y tengas cruda Te voy a llevar A la Este ¿Dónde está? Les iba a decir La veterinaria El torito Pero no Se puede ir A la pancita Don Ángel Con más de 60 años De tradición Lo pueden encontrar En cualquiera De sus dos sucursales Una en Norte 29 Número 140 Moctezuma En una sección Ciudad de México O también En Avenida Chimalhuacán Número 469 Colonia Benito Juárez Ciudad Nezahualcóyotl Así que ya lo saben Yo ya tuve el placer De probar Esta pancita Y esta está muy buena Y si te la atascan Te atascan el plato Y eso que es el mediano Y yo no quisiera ver Cuál es el grande Una cazuelota No imagínate Ha de estar profundo eso Sí Vayan Pruébenla Y Nos comentan Qué tal les pareció A mí en lo personal Me gustó Y pues También recuerden Que tenemos Nuestras mascotitas Si tienen alguna mascotita Un perrito Un gatito ¿A dónde las pueden llevar Amigo? Pues las pueden llevar Sí, las pueden llevar A la veterinaria El Torito Tina de mascotas Farmacia veterinaria Y se dice Ahorita tiene una promoción Martes servicio completo Desde 120 pesos Hoy ¿Qué incluye? Qué intenso ¿Qué incluye? Baño con shampoo Antipulgas Y agua caliente Corte de pelo Limpieza de oídos Limpieza de lagrimales Limpieza de glándulas Anales Anales Les hacen de todo Sí Yo voy fuerte Y ya saben Esta promoción Es los martes Servicio completo A 120 pesos Y pues pueden Llegar a la avenida Chimalhuacán 603 Esquina Calle Barrilito O bien pueden Pedir informes antes Al 5731 2530 Así que ya lo saben Aprovechen Veterinaria El torito Es la mejor opción Para su perrito Ahí te voy a llevar A cortarte El copetillo Que traes ahí Por favor Pero no quiero Servicio completo Por lo último Te puedo llevar También a Rose Spa En el cual En el cual Ustedes van a encontrar Chicas Sobre todo Para hacerse Un spa Un spa facial Maquillaje Peinos Tienen de todo Así que vayan Aprovechen Ahorita que está El facial El facial lifting vampiro Facial Facial lifting vampiro Que tiene un 20% De descuento En todo octubre Bueno octubre Ya se acabó Entonces ya no cuentas A promoción Esperemos la promoción De noviembre Bueno yo sé que Nuestra amiga Rose Nos va a hacer Otra promoción Así que ustedes Vayan y aprovechen Cada una de sus promociones Y también Entren en su página De Facebook Como Rose Spa Ahí van a saber Todo lo que Ofrece Este lugar O también pueden ir A calle 21 Número 111 Colonia El Sol Ciudad Nezahualcóyotl No se les olvide La tele Al final Así que aprovechen Y pues vamos a No porque todo es parranda Y también es comida Bueno ya mencionamos Pacita Don Ángel Pero también les traemos aquí ¿Te gusta el sushi? Nunca lo he probado Bueno sí lo probé una vez Pero no me gustó mucho ¿A quién le gusta el sushi amigos? Bueno sí Va a haber personas A las que no Pero pues A todos aquellos Que les gusta Pues les presentamos ¿Qué? Y se saca Momo Aquí venden sushi Pero de calidad ¿En dónde? ¿En dónde está? Está aquí en avenida Aureliano Ramos Entre calle 17 Y calle 18 Ay mira Consecutivos Colonia El Sol Ciudad Nezahualcóyotl O pueden seguirnos En Facebook Momo y Zacaya Va a aparecer aquí El cintillo No se preocupen Aquí abajito O el teléfono Es el 3685 3719 Dice Escápate con tu pareja Todos los sábados Descuento del 15% En consumo A todas las parejas Que asistan No saben No hay parejas Como sea Hombre-hombre Mujer-mujer De todo se acerca Sí De todo aquí O el domingo familiar Todos los domingos Descuento del 15% En consumo A todas las familias Que asistan Por ejemplo Si yo voy con mi esposa ¿Quién es esposa? No digo Ni novia tiene Entonces No creo que esposa llegue Bueno sí Pero muchos años después Tanto así Es que yo soy Estoy viviendo la vida Viva la vida loca Pero amigos Síganos sintonizando Seguimos en vivo Compartan el video Y pues vamos a mandar Sus saludos Correspondientes Ya vimos que mandaron Algunos Primero le mandamos A Uriel Ramírez Hola 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 Gracias por vernos Dice buen programa Gracias amigo Gracias por estarnos Sintonizando Dice Cristian Beldañez Saludos a todos Los conductores Menos a producción Muy bien por ti Gracias amigo Gracias Producción Nos hace unas jugadas Muy buenas Ni siquiera de comernos Ni siquiera de comernos Da cuando llegamos Ah Uriel Ramírez Qué buen programa Chicos Los quiero Gracias amigo Uriel Nosotros también Te queremos Es mutuo Es recíproco El amor Exacto Dice Agüetzol RM Si queremos nuevos O nuevos productores Ya están rucosos actuales Productores No dijo conductores Sí, sí, sí Claro, claro A ver Cristian Beldañez Maruri Dice El conductor De Palarrasa Está guapísimo Que le mande un beso A la conductora De este programa A ver Mándale un saludo Al conductor De Palarrasa Ya que vengas A conducir El lunes Ahí ajustamos cuentas Porque El solito Se dice guapísimo Porque yo también Quiero un beso Del conductor Por eso Por eso lo dice Que el viernes El lunes El lunes Veremos qué pasa El lunes se ponen de acuerdo Dice Moy Aún los siguen Los siguen vendiendo Los dulces Aún los siguen vendiendo Yo los he comprado En la central de Abasto Sí, algunos de los dulces Hasta allá Los siguen vendiendo O en el mercado libre Dice Metal Rex Reizar Dice Feliz de verlos Muchas gracias Muchas gracias amigo Que estés de regreso Con nosotros Exacto Metal Rex Dice mi primer Cerveza Igual La paleta Sí, sí, sí Cristian Beldañez Maruri Parácidos Pepe el ingeniero De audio Pepe el ingeniero Él sabe Él sabrá Exacto También dice Nos decían De la ricaleta Dice Cersar Ontivero Saludos Desde Descarriados Neza Muchos saludos Hasta Neza Descarriados Aquí cerquita Cerquita De nosotros También A Gabriel González Gómez Hola amiga Yesi Saludos Amigo Muchas gracias Por vernos Un saludo Hasta Acapulco Que nos está viendo Desde Acapulco Desde allá nos ven Hasta allá nos ven Saludos amigo Dice Quequi Palma Lomelí Los Winnie Saben mejor Saludos Yo lo sé amigo Quequi Yo lo sé Dice Moix Saludos al ingeniero Fonseca Desde Alemania Que nos está viendo Ay Hasta Alemania Les damos Muchos saludos Muchos saludos Al ingeniero Fonseca Que está ahí en Alemania Y gracias por estarnos Sintonizando Dice Sol Rivera Saludos Desde Minnesota Minnesota Saludos hasta Minnesota Hasta Minnesota También Hasta allá llegan los saludos Hasta allá llegan los saludos Exacto Pues amigos Siguen comentando Ahorita regresamos Nos vamos a un pequeño Comercial A un pequeño corte No se muevan Sí, nos vamos a comerciar Revista Editos y ceremonias Mis 15 años Todo lo que necesitas Para una fiesta del sueño En un solo lugar No se mueven No se mueva No se mueven Nos vamos a comerciar No se mueva Squuses a?!" Ahora se mueven No se mueva Gracias por ver el video. 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 Comparten el video y pues sigan nos comentando lo que seguimos platicando ahora de esta sección de antaño. Vamos muy rápido. Vámonos, vámonos riquis porque el tiempo nos come. Vamos con la siguiente sección de antaño, juegos de mesa. ¿Qué juegos de mesa te gustaban a ti, amiga Jess? Adivina quién, vamos a empezar con adivina quién. Nunca lo tuve, pero lo llegué a jugar una vez. Estaba muy interesante porque creo que ibas adivinando el personaje de la otra persona. Ajá, y según, creo que te decía la otra persona, ¿tiene bigote? Y si sí, lo ibas tirando. Lo ibas eliminando. Y obviamente el que terminaba todos esos personajes, pues era el que perdía. El que perdía, exacto. Si lo llegaran a jugar, coméntenos aquí abajito, porque yo una vez lo llegué a jugar. No lo tenía. Yo también lo llegué a jugar, pero no. Nunca me llamó la atención. Yo sí. La baraja. La baraja. O dominó. Sí, dominó sí, baraja no. Pero sí, no me eran de comprarme también muchos juegos de mesa, sí los quería, pero fue más de videojuegos. ¿De videojuegos? No, pues yo. Algunos más de mesa. Y pues ahora vamos a Serpientes y Escaleras. Oh, Serpientes y Escaleras. ¿Sí lo jugaste? Ajá, viene de la India, creo. De la India, exacto. Supuestamente, tenía significado moral, la escalera era virtudes de ser paciente, no me acuerdo que tantas cosas más. Sí, aquí lo tengo apuntado a la generosidad, la fe y la humildad. Y la serpiente, pues eran vicios, como uno de tus vicios, la lujuria. ¡Ay, no es cierto! La ira, la ira también. No, es cierto, no se crean. El asesinato, no sé. Y el hurto. Pero el que más le queda es la lujuria y la ira. No es cierto, amigo, no se crean. Ella estuvo hablando mucho de la lujuria y que ella se destapa y que… No, porque era más religioso el Día de Muertos, entonces la meritaba hablar del tema, ¿no? Porque fuera… Pero eso no le quita lo de la lujuria. No, es cierto, no le crean. Si se le ve lo que le ocurre en la cara. No, mira, vamos a seguir hablando de serpientes porque si no me vas a sacar aquí. Es decir, las escaleras, pues la escalera te subía, te ayudaba a escalar de renglón. Sí, porque era como así en curvita el juego y si te atopabas en una escalera, subías. Subías y si te atopabas con la serpiente… Bajabas. Por eso que decía de los vicios. Y estaba muy barato ese juego porque mi papá lo compró, creo que como en 10 pesos. Es que de hecho nada más era un tablerito de cartón. Ahorita hasta lo puedes imprimir. Sí, era muy barato. Lo puedes imprimir. Y con unos dados y unas bolitas ya eras feliz. Con eso ahora, sí, sí, sí. Y llegabas a la meta y pues ya ganabas. Era el que ganaba. Pues sí. Eran como carreritas, ¿no? Casi, casi. Córrele, córrele porque sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a la lotería sin la jugada. ¿Quién no la ha jugado en la lotería? Y más cuando es dinero. Esta niña. Dinero. Esta chica material. Pues sí, la lotería, como saben, pues van diciendo… Bueno, eliges primero tu tablero. Y después ya una persona que creo que… ¿Cómo se le llama al que grita? Es el… No sé cómo se llama. ¿Sí saben cómo se llama? Pero es el que decía el borracho, el caso. Sobre todo el borracho, empezó con borracho. Vean ahí. Pues porque veo a mi amiga Jessy, luego me acuerdo del alcohol. Porque ya tiene su botella y dice que a rato voy a celebrar. Pero esta persona iba gritando las cartas y los demás jugadores iban llenando en su tarjetón. Sí, lo tenían en su tarjetón. En su tarjetón. O sea, con frijoles, con arroz, con papel, embuestes, chobolitas. Sí, de todo. Bueno, la encontrabas y ya con eso la hacías. Y al que ganara al final, pues ya decía lotería. Tenía que decir lotería rápido porque si tenía otra persona que decía lotería… Y tenías que estar bien atento a las cartas que iban pasando porque si se te iba un personaje… Ya no se podía regresar. Ya no se regresaba y perdías o te descalificaban automáticamente. Y sí tardaba un ratito estarlo jugando ahí la lotería. Yo sí tardaba un ratote jugando. Y probaba casi todas las tarjetas porque a veces no ganaba y decía… Pues yo quiero la que él gano, con la que gano más bien. Porque esa supuestamente es la que te iba a hacer ganar. Pues sí, pero no. Es la suerte. Pero pues bueno, los juegos de mesa van cambiando. A mí me gusta mucho ese de decir mexicanos Dijieron. 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 Sí, también está… Mi hermana lo tuvo, de hecho. Ah, yo lo tengo. Ya no lo jugamos, pero… Ahí lo tengo. Pero llegaste a jugar el Geometrics, el famoso Geometrics. Ah, era el que tenía dama como un tiempo y tenías que meter las piezas… Ay, sí. Que eran geométricas, ¿no? De hecho, desde esta fecha ya como que te… No, pero ahora le cambiaron el nombre. Hace rato lo vimos, se llama Destreza. Tú ni siquiera estás practicante. Ni estás al tanto. Pero este juego de Geometrics era exactamente un tablero que tú lo hundías y le girabas el reloj. Y te contaba el tiempo para que vayas acomodando las piezas. Las piezas en su lugar. Y pues si no lo grabas, pues te brinca… Se brincaba y se volaban todas las piececitas y ya perdían. Yo no lo tuve ese, pero sí lo llegué a jugar. Pero de hecho, si metías todas las piececitas, antes de que se acabara el tiempo, tenías que presionarle un botón para que ya no brincara. Entonces, como que desde ese momento ya te creaban como que ese estrés de… Esa tensión, esa presión así de rápido, rápido, tienes que irlo acomodando. Y de mentalidad porque era rápido buscar las figuras, dónde iban. La figura que quede. Pues sí. Y lo más raro era… Bueno, lo más complicado era que había dos piezas de estrellas y en aquel tiempo yo no sabía distinguir cuántos picos tenía una y cuántos picos tenía otra. Quería meter la estrella en el cuadrado. Algo así, literal, porque sí te confundía el tiempo. El tiempo te apresuraba y pues ya hacías lo que hacías, ¿no? Y se te agotaba y pues ya perdías. Ya se iba. Está bien, está bien. Nos está presionando esta flor manager. El turista, amigo. Sí, en lo que terminamos. ¿Cuál fue? El turista. Uy, el turista que ha tenido un buen de… De años y hasta la actualidad sigue. Un buen de formas, sí, de que estás del turista mundial, turista a México, turista de Disney, creo también. De Disney. Y casi le sacaron como el Monopoly, pero el turista es muy diferente porque… No, es casi igual. Es casi igual porque también, pues, según compras países y… Aunque con diferentes reglas, porque yo sí vi apenas la diferencia entre Monopoly. Nunca había jugado Monopoly. Yo no he jugado el Monopoly. ¿Quién lo ha jugado? Coméntelo. Yo sí lo jugué y sí hay diferencia en las reglas. O sea, es lo único que cambia. En comprar casas, en las deudas. O sea, sí cambia la… Como que es más accesible el turista. Yo nací en el turista, siempre terminaba perdiendo mis países y mis propiedades. ¿Quién más enfocado a la vida real? El turista. ¿El turista? Sí. ¿El Monopoly, no? Ah, Monopoly. El turista es como que más de… Aguas. Más ficticio. Sí. A lo que dice la flor. Pero de hecho ya lo sacaron en electrónico. Por eso te digo que han sacado varias versiones, sí. ¿Electrónico y no lo jugaste? Ya está, hay quien controla. Dicen que ya hay quien controla el dinero. Claro, porque cuando eras banco como que te robabas un pedacito. Sí, obviamente. Como diciendo, pues cobro por ser el banco, ¿no? Dice, hay que hay unos comentarios. Eliseo Montoya dice, manden un saludo para la gente de… ¿Hidalgo? ¿Qué? Y Grupo Montoya, que los están viendo desde… Ah, de Hidalgo. Desde Hidalgo. Muchos saludos. Muchas felicidades, muchos saludos hasta Hidalgo, al Grupo Montoya. Gracias por estarnos viendo, amigos. Ah, Espinosa López César. Espinosa Paz. Dice, mi primi los tiene aún, a los juegos que estamos mencionando. Pues qué suerte que los tenga, porque ya muchos no los tenemos. Porque… Muchos los han tirado. Sí, y para saber qué horas son reliquias. Sí, pues ya cualquier cosa, hasta la otra vez que estaba comentando con un primo, también de los videojuegos, ahorita una consola del Play 1, también ya es una reliquia. Ya es una reliquia y cuesta súper cara. Keki Palma nos dice, la lotería es más cardíaco que pasarte la avenida en el semáforo en amarillo. Sí, es porque, como decíamos, se te va la carta y ya ni cómo regresarla. Y tienes que estar al tiro, porque si se te pasaba una carta ya fuiste. Y sí, sí era cardíaco, porque había veces el que iba diciendo de las cartas, iba bien rápido. ¿Cuál dijiste? No, 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 ya lo paso. No, no me regreso. Y pues ahora vamos al Twister. ¿Jugaste el Twister? Sí, no lo tuve, pero sí lo llegué a jugar. De hecho, ahorita ya lo juegan como que más moderno, porque ahora es con shots. No sé si lo has llegado a ver. Yo lo he visto. No, no. Para que vean aquí quién es la borracha. Lo digo porque lo he visto en videos en Facebook. Créanme, yo soy un fan de Dios. Mi mami les puede decir que soy un fan de Dios. Si ahorita entre cada corte se está tomando un shot del tequila a 100 años. Nada más lo estoy viendo y diciendo, órale, qué padre. Se le antoja. Se le antoja. Aparte creo que no tiene. Eviten el exceso, ella no lo evita, ustedes sí eviten. Pues sí, el Twister es un juego que se ponía en el piso, era como una tipo manta de lona. Era como una cobija. Pues sí, porque eran presiones de circulitos amarillo, rojo, verde y azul. Y ya, ¿cómo era? Yo me acuerdo que te iban diciendo qué color y tenías que tocarlo. Era un tablero como tipo reloj. Y ya terminabas todo chueco. Ajá, era un tablero tipo reloj que tenía de un lado mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Entonces giraba y donde cayera el color tenías que poner la mano en el color. Sí, era un rollo porque terminabas enredado junto con tu compañero. Sí, porque todos acababan, imagínate, todos los colores y pues metías la mano por donde la amiguita estaba. Entonces, o ya le tocabas la nalga o ya te ponías encima de él. Pero para ella no es problema, pues es lucuriosa. No, yo lo digo porque en aquel tiempo todavía estudiaba danza. ¿De qué amiguita estamos hablando? Bueno, de mis amigos cuando jugaba o algo así. Amiguitas, amiguitas, amiguitas. Y juega shots ahorita ya con sus puros amigos. ¿Qué pasó, qué pasó, Jess? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? La lujuria se apodera de ella. Si llegaron a jugar el Twitter y ustedes me entienden, comenten aquí abajito. Justifica, se justifica. Bueno, ya nos está, ¿qué? Que nos vamos a comerciar. Sí, ya nos vamos a comerciar. Vamos a hacer un comercial, amigos, sí. Y ahorita regresamos. Regresamos. Se vio raro esto. Tienda para mascotas y veterinaria El Torito. Le ofrece lo mejor para su mascota en accesorios. Collares, pecheras, cadenas, correas, juguetes, ropa. Todo para mimar a tu mejor amigo. Alimento de la mejor calidad. Eucanuba, Proplan, Royal Canin. Además, contamos con médico veterinario, farmacia y servicio de estética canina. Nos encontramos en Avenida Chimalhuacán, número 603, Colonia Benito Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Teléfono, 5731-2530. 5731-2530. Ya estamos al aire. Y es que perdió. Una liguita. Tal vez la dignidad. Producción. Vengas a peinar porque ya se me cayó la liguita. Y no me peinan. Aguas, producción ahí le encargo. Pero amigos, estamos en vivo. Siguen comentando. Comparten el video. Mientras nos vamos a una sección muy, muy antaña. Muy breve y rápida. Y rapidísima. Pues nos vamos a un día como hoy. Y pues… A mí se me olvidó que tenía yo para hoy. Pues un día como hoy, nació mi mamá. ¿Ah, sí? No, de verdad, sí. ¿En serio? ¿Pero de qué? ¿De qué año? De 1900, puntito, puntito. Porque no se puede. Esa es la idea tan feliz. Es de 2002. En 2002. Mi mamá dice que cumplió apenas 15 años, entonces. Voy a ir a hacer los 15 años allá. ¿Cómo me cantaste? Ah, no es cierto. ¿A qué se canta del poro? Todavía no empieza la canción. Pues así, acapella. No, no es cierto, no. Me da mucha pena cantar. Pero no. Hola, todos vamos a partidos, partidos. Así que amigos, si quieren ir, manden un inbox y los invito. Ah, ya dijo, eh. Conce, ya dijo. De dónde sacaste tantas personas, tantas personas. Pues para que vea que se acordaron de su cumpleaños. No, no es cierto, muchas felicidades, mamita. Aunque me porte mal, pero sabes que te amo. Muchas felicidades a la mamá de Jess. Exacto. Que siga cumpliendo muchos más y un fuerte abrazo. Sí, sí, mami. Y pues, un día como hoy fue eso. Y también un día como hoy, pero de 1938, se inauguró el Día Mundial del Periodismo Deportivo. En Argentina. En Argentina, sí. Sí, sí, sí. Porque, pues, el deporte en Argentina es muy fomentado. En México también, pero no mucho. Sí, de hecho sí, pero en Argentina sí son… Pues aquí también estamos apasionados. Pero no tanto como en aquel país. Así que, pues, muchas felicidades al periodista argentino deportivo. Sí. Periodista deportivo argentino. Argentino. Y pues bueno, un día como hoy, pero del 2002… No, del 2001, ya que estamos hablando de fútbol, la selección de Ecuador consigue su primer pase a una Copa Mundial. Que posteriormente fue la de Corea-Japón. Entonces, sí, le sirvió. Sí. Algo bueno. Se fue en Quito, el partido eliminatorio contra Uruguay, empataron uno a uno. Y eso fue el que le dio el pase a Corea-Japón 2002. Su primer mundial. Exacto, pues. También un día como hoy, pero de 1960, nace Tommy Taller. Quienes conocen al grupo musical Kiss. Saben que es el actual guitarrista de este grupo. Y nació en 1960. O sea, que cumple como 57 años. No está tan viejo para ser un integrante de Kiss. Bueno, y hablando también de música, pues, un día como hoy, pero de 1967, nació el francés David Guetta. David Guetta, ¿no? David Guetta. David Guetta. El de electrónica. Ajá. David Guetta. David Guetta. Sí. Que está cumpliendo 50 años. Yo lo vi en las fotos y se ve como de 40. Están muy jóvenes. Son tragaños. Y, pero, ajá. Creo que los del 67 son tragaños. También mi mamá es del… Ah, ya dije. Uy, señora, ya la delataron. Bueno, pero mi mamá se ve muy joven para tener medio siglo de vida. Imagínense. O sea, sí, son tragaños los del 67. También los del 95 somos tragaños. Así que… ¿Tú crees? Obvio. Mírenos, mírenos. Bellos y preciosos. Yo pensé que eras del 85. Ay, no, ¿qué te pasa? Pero sí, amigos, si saben algo, un dato curioso de un día como hoy, comentenos en tu viajito. Porque ya se nos acabaron los datos. Si son cumpleaños también, mándennos a la página de los recuerdos. Para que les pongamos las mañanitas o les mandemos felicitaciones también. Sí, amigos. Y, pues, la estima. Eso vamos, white moment, white moment. Take it easy, take it easy. Esperen, no nos apresuren. Claro que sí. Pues, amigos, ya nos vamos. Se terminó este programa, se terminó el martes. Y, pues, recuerden también, mucho, 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 recuerden que estamos en las redes sociales. Recuérdenlo. Recuérdenos. Estamos como los recuerdos en Facebook. O también síganos en 3312TV, la página oficial del canal. Compártanlo. Hay muchos programas. Bueno, ¿cuántos programas hay? Sí. Hay tres en toda la semana. Pero síganos. Están muy buenos. Igual que nosotros. Así es. Nadie nos gana. Comenten. No digas eso porque si no te va a haber una guerra aquí. Sí. También estamos en las redes sociales. En Instagram, ¿cómo? 3312TV. En Twitter, ¿cómo? 3312TV. Y en YouTube, ¿cómo? 3312TV. Y en YouTube, recuerden darle, picarle ahí en la campanita de notificaciones. Y nos avise cuando hayamos subido un video. ¿Subido? No. Hayamos subido. Cuando haya un video nuevo en YouTube. Un nuevo video en YouTube. Y les notifique cuando subamos un video y lo vean. Y también suscríbanse porque ahí también estaremos muy activos. Y también recuerden estar cada martes con nosotros porque vienen muchas sorpresas para diciembre. Bueno, lo que reza de noviembre y… Y diciembre. Y lo poco de diciembre que tengamos. Así que, pues amigos, ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos, amigos. Gracias por estar comentando. Ustedes hacen esto posible. ¿Y qué más? Y gracias por recordar con nosotros. Así es. Gracias por platicar, comentar con nosotros estos temas que son de nostalgia. Y feliz cumpleaños a mi mamá porque ya tiene medio siglo de vida. Ya lo dije, de todos modos, si me va a matar. Ya me quemé, ya la quemé. Qué quemadón, pero pues bueno, ahorita va a haber cuando llegue Jess a la casa. Pero muchas felicidades y pues nos vamos y nos vemos el próximo martes a las seis. Muchas gracias, amigos. Ya saben, síganos en la página oficial de Los Recuerdos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana. ¡Uh! 3312 TV Mantenemos alerta tus sentidos. TIEMPO, TÍOS ¡ maciestos! TIEMPO, TÍMPO, 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 TÍMPO.